Muy contento por la victoria, sabíamos que es importante para nuestras aspiraciones y nada, contento porque siento que el equipo sigue trabajando y sigue funcionando de la mejor manera, como quiere Carlos y estoy contento porque nos acompañan las victorias ahora. Encontraron ese ritmo, ¿no Alexander? Sí, al comienzo nos costó un poquito, pero ahora yo creo que el equipo ya se entiende mejor y lo bueno es que vienen los resultados, así que esperemos seguir así. En particular, Alexander, tu juego, creo que no lo has cambiado, a diferencia de que a veces no se te va el gol, a veces sí, pero es un Alexander que corre todo el partido, ¿de dónde sacas tanto físico? Cuéntame. No sé, la verdad que juego para el equipo, me piden eso y los goles llegan solos, yo creo que mientras la voz esté ganando yo estoy contento, así que trabajo para ellos. Se viene tu ex, se viene Cristal, el domingo y la gran posibilidad, Alexander, de ponerse a un punto nada más de esta clausura. Sí, estamos concentrados, metidos, sabemos que todos los partidos son importantes, pero este es un rival directo, yo creo, y tenemos que, bueno, vamos a ir a buscar el partido de todas maneras. ¿Partido con sabor a final? Puede ser, sí, yo creo que si lo ganamos podemos soñar, podemos soñar y eso es lo que estamos buscando. Si hay un momento para ganar la Cristal, Alexander, creo que es este, ¿no? Por lo que están viviendo ustedes, no solamente tú, sino el equipo. Yo siento que el equipo sí anda muy bien, está derecho y ojalá sigamos por ese camino que es muy importante.